las casas más bonitas de México www.aldevitacional.com Gracias Madaleno cuando viene Joe Benicolona bajando la pelota en corto, el balón dentro del área Gerg la baja, puede venir el primero, el dramático ¡Gol! ¡Joe Benicolona! ¡Gol! 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 El equipo de Tijuana está ganando 1 por 0, Rafa Campos Bueno, y además de que cae el gol, de que otra vez pica primero en el travesario y luego sobre la línea de meta hay que destacar que qué jugada porque ya está, clarísimamente rebasa el día del gol qué jugada de Mauro Ver que la accede muy bien a este muchacho que entra por izquierda pero antes la protagonizan tocando la pelota acompañándose este gol es producto con Chuleta El Chuleta también puede ingresar en cualquier momento que fue el anticipo de Richard Ruiz y aquí viene Richard que está dando un partido fenomenal ha tocado la pelota para Gerg ¡Gol! viene para Gerg viene para Gerg ¡Gol! 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 la toca hacia la izquierda de Adrián Martínez pero lo importante es otra vez corona este muchachito del que veníamos hablando cómo desequilibra cómo protagoniza la jugada ofensiva sin pararse sin pararla sin esperar a que llegue el defensor inmediato como llega el espérico y después de esta jugada ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! y no sé son jugadas muy complicadas ¿cuántos goles hemos visto en ese tipo de acciones? yo platicando con jugadores con porteros qué complicado porque el arquero espera que algún defensor haga contacto pero no deben esperar deben ir por la pelota es una pelota que va a su área chica creo que el partido está prácticamente ya a 10 segundos que el árbitro lo dé por concluido el Tijuana el Tijuana va a subir por primera vez en su historia a la primera división muy cerca está ya el árbitro central está ya va es el final es en este momento señoras y señores el Tijuana es de primera división han ganado el partido del ascenso le ganan a Liliopuato 2 a 1 y los festejos en el campo señoras y señores inician con el equipo de los Cholos que es de primera división adelante Luis Castillo Luis Castillo otra vez con problemas bueno estamos viendo ya qué manera de festejar de los jugadores está ahí Adrián Termeño que fue cuando se va festejando con el portero de Limpinera están colocando ya la plataforma donde se entregarán las medallas donde se entregará el trofeo y la gente se baña la gente baila aquí abajo de nosotros que abraza a Gilberto la prensa corre para trabajar las deforestilágenes y la gente irá a Cuato tranquila festejando pero más bien de alguna manera pues felicitando a los rivales pero vamos a ver lo que hicieron grandes cosas este tipo de la pata hay que darle su mérito de todo lo que hizo cuatro partidos contra un equipo que se veía aparentemente mucho interior no hubo tanta diferencia vamos a ver la entrevista de Castillo adelante